La moda no sigue reglas, es la sociedad quien marca las pautas. En la actualidad lo vintage es una tendencia que en la industria del motor vuelve a ser el estilo que muchos clientes buscan para tener en su garaje. Así es como renacen nombres del pasado. Cafe Racer es uno de ellos. Una denominación que surgió en los años 50 que representaba a los jóvenes británicos, amantes de las dos ruedas y el rock and roll. Las Cafe Racer eran un símbolo. Cuenta la leyenda que esas Cafe Racer eran utilizadas de café a café para llegar de uno a otro con la máxima brevedad posible. Se decía que era con lo que duraba una canción de una gramola de un jukebox. Para hacerlas más rápidas en ellas solo podía viajar una persona. Además se introducían manillares deportivos y se buscaba reducir el peso utilizando componentes más sofisticados. Incluso se incorporaban piezas de otras marcas. Unos cambios que con el tiempo crearon una estética que hoy define un estilo propio. El estilo Cafe Racer es coger una moto generalmente antigua y lo que se intenta es darle un look clásico con pintura clásica y hacerla rápida y ligera. Y hoy en día las Cafe Racer realmente se puede hacer cualquier moto Cafe Racer, pero se tiene que huir sobre todo de los chasis de doble big actuales, de las motos un poco más modernas. Este tipo de diseño está cada vez más presente en las propias marcas, pero todavía son muchos los que prefieren seguir el patrón original y crear sus propias Cafe Racer. El primer paso para hacer una Cafe Racer es buscar una buena base, clásica por supuesto, y refrigerada por aire. El segundo paso sería cortar el chasis y hacer un cajeado de una batería para albergar batería y todos los componentes electrónicos. Yo siempre suelo hacer un dibujo a mano alzada o bien diseño por ordenador de cuál sería su depósito, cuál sería su colín y cuál sería más o menos el color que llevaría las motos. La personalización es la esencia de este concepto. La posibilidad de hacer tuya una moto es el atractivo que consigue que esta tendencia sea cada día más popular. A partir de ahí, una vez que tienes en la cabeza el diseño, luego todos los componentes que le vas a poner, digamos como que surgen automáticamente. Además tienes una variedad interminable de accesorios de Cafe Racer para hacerla completamente desde cero. Un movimiento purista y clásico donde todo se hace de forma artesanal, pero que a veces también tiene que echar mano de la tecnología para poder llevar la exclusividad un paso más allá. Muchas veces en motos clásicas hay piezas que están descatalogadas, que ya no es que sea muy difícil conseguirlas, sino que no existen. Y directamente lo que hay que hacer es fabricarlas de una manera artesanal o por medios muy modernos como son las máquinas CNC, que nos dan la posibilidad de piezas que ni te imaginabas que podrías crear, ya sea diseñadas por uno mismo o por piezas que están descatalogadas, poder reproducirlas a la perfección y poder incorporarlas a tu moto para que tenga un funcionamiento perfecto. Las Cafe Racer nacieron como un símbolo de rebeldía y pasión, pero hoy ese concepto se adapta para convertirse en una moda que busca crear algo más personal y llamativo. Lo diferente siempre llama la atención.